Aunque, lógicamente, no haya mucho lugar para pensar en otra cosa con Argentina en cuartos de final del Mundial y con la guita que no alcanza para nada, que la verdad que es de lo único que hablo con toda la gente que no está en la rosca política permanente como estamos nosotros los periodistas o los dirigentes o alguna gente hiperinformada, si no fuera porque esas dos cosas copan entendiblemente la cabeza de cualquiera porque la selección genera mucha ilusión, mucha esperanza y del otro lado la guita genera mucha frustración y mucho enojo. Hoy lo más importante fuera de esas dos cosas, lo más importante que pasa incluyendo esas dos cosas en el país es otra cosa y es que el poder ha sido puesto en pelotas. El poder argentino con P mayúscula, los que mandan, los que deciden sobre nuestras vidas todo el tiempo los que pueden meter presa a una persona o dejarla seca o arruinarle la vida quedaron al desnudo en un grupo de Telegram que les hackearon y donde hacían alarde justamente de eso, del poder y de la impunidad que disfrutan para ejercerlo. No es joda, no es joda. No es una cuestión de rosca, no es algo que haya que meter dentro de la grieta necesariamente. Justamente si lo sabemos interpretar como lo que realmente es, lo que pasó con el trascendido de ese chat a donde están, ahora te voy a decir quiénes, rosqueando un delito, coordinando, concertando cómo hacer para cometer un delito es pornografía pura. Es la desnudez total y explícita. Es como un cometa Halley de la corrupción más estructural de nuestro capitalismo periférico. Se ve todo. No pasa habitualmente, por eso digo un cometa Halley porque estas cosas pasan cada bastantes años. Que se vea la connivencia que expresa este grupo de Telegram. Para el que no conoce la historia, este grupo de Telegram fue creado el 17 de octubre pasado como una especie de comité de crisis después de que trascendió que un grupo de funcionarios judiciales viajó al Lago Escondido. Lago Escondido es un paraíso patagónico en el medio del latifundio que el magnate británico Joe Lewis, amigo personal del expresidente Mauricio Macri, tiene ahí en Río Negro. Bueno, ahí no podemos entrar a los simples mortales. De hecho, hubo un juicio para que abrieran un camino y ellos bloquearon todo lo que pudieron hasta que la Corte Suprema los obligó a que abran un camino para que pueda pasar la gente y aún así lo resisten. Bueno, ese grupo, el grupo de Telegram del cual está hablando todo el mundillo de la política, lo creó Pablo Casei, que es director de asuntos legales del grupo Clarín y sobrino de Héctor Magneto. Lo integran, además de él, el CEO de ese grupo empresario que es Jorge Rendo, el ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo de Alessandro, cuatro jueces de distintos fueros, uno Pablo Yadarola, otro Julián Ercolini, otro Pablo Caicials y otro Carlos Maíques y el jefe de los fiscales porteños, que es el hijo de este juez Maíques, que se llama Juan Bautista Maíques, que es un tipo de cuarenta y pico, tiene mi edad, mucho más joven. Después hay un par de empresarios, ex servicios de inteligencia, porque no hacen al corazón de lo que hablan ellos ahí. Sí grafican hasta qué punto este entramado es un entramado político, judicial, mediático y empresarial, o sea que expresa distintas aristas del poder en una sociedad como la nuestra, una sociedad donde hay tipos que hacen lo que quieren y donde tienen a sus pies a una dirigencia política o a un funcionario, a una burocracia, en este caso judicial, que les hace los mandados. Porque eso es el capitalismo periférico argentino hoy. Seamos francos, saquémonos la careta. Lo que hacen estos tipos todo el tiempo es lo que se vio en ese Telegram por un ratito. Lo importante son los jueces y este jefe de fiscales que te decía Maíques, el jefe de los fiscales porteños. Todos ellos, Coco Maíques además, fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia. Después de ser ministro vino a la Ciudad de Buenos Aires a ser camarista federal, o sea que lo nombran a pesar de que es clara su parcialidad política hacia un lado. Bueno, todos ellos, todos los que te acabo de nombrar, acordaron mentir que ellos habían pagado por su viaje en un avión privado del 13 de octubre al 15 de octubre a Bariloche y por su alojamiento en Lago Escondido, que es la propiedad de Joe Louis ahí, de donde, además de tenerlos a cuerpo de rey durante todo ese tiempo, los trasladaron en helicóptero a un centro de esquí. Los tipos para hacer esto, para ocultar la dádiva que implica haber aceptado un viaje gratarola organizado por el grupo Clarín, decidieron conseguir facturas falsas que mostraran que cada uno había pagado su pasaje y declarar además otra cosa falsa que es que desde Bariloche viajaron en camionetas a la estancia de Joe Louis, donde también decidieron simular que habían pagado por el alojamiento. En realidad, como les digo, el viaje fue por invitación del grupo Clarín, dos de cuyos directivos estaban ahí a pesar de que no figuraban en la revelación inicial que hizo Raúl Colman, Tuni Colman, cuando se lo conoce en el gremio, en Página 12. En esa revelación inicial no estaban ni Pablo Cassei, el sobrino de Manieto, ni Jorge Rendo, el director de Asuntos Externos y CEO del grupo. Claro, el que se pone nervioso cuando trasciende la noticia en Página 12, cuando la publica Tuni Colman, es el juez Ercolini, o el supuesto juez Julián Ercolini que aparece en esta filtración, en este hackeo, que Horacio Verbisky cuenta en su portal. El que lo publica originalmente es Néstor Espósito, que es un colega respetadísimo a ambos lados de la grieta, que hoy trabaja en Tiempo Argentino. Tiempo Argentino fue el único diario que ayer hizo tapa íntegra de este tema y la verdad da cuenta de por qué los medios son demasiado importantes para ser empresas. Porque en Tiempo Argentino sale esto en tapa justamente por la independencia que tiene un diario de los laburantes. Un diario que, es cierto, tiene una mayoría de suscriptores y lectores kirchneristas, pero que hacen sus laburantes. Porque esto, quizás en la época de Sergio Spolski, en Tiempo Argentino, aunque fuera kirchnerista, no habría salido. ¿Por qué? Y bueno, porque Sergio Spolski está vinculado a todo este entramado de intereses. Vinculado de distintas maneras sobre las cuales ahora no es el eje profundizar. Ahora, Ercolini se pone nervioso. Ercolini es el juez que instruyó la causa de vialidad, que es la causa que mañana va a tener sentencia, donde va a ser sentenciada Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente. Era un fallo histórico que nunca ocurrió hasta ahora. Por eso también el escándalo, por eso la trascendencia de este chat que sale ahora. Y vos me dirás, sale ahora justo. Le hackearon justo ahora y lo filtran justo ahora. Y sí, obvio, lo filtran porque saben que va a tener más impacto ahora una filtración sobre Ercolini que en otro momento. Ahora, Ercolini está ahí. O el supuesto Ercolini que aparece con la voz de Ercolini en este chat filtrado está ahí. Porque no son solo los textos, son los audios. No es que trascendió un grupo de Telegram o un grupo de WhatsApp con los textos que pueden ser fraguados. No, están los audios y cada uno le responde al otro. Entonces Ercolini, que es además del juez de Vialidad, es el juez que sobreseyó a los empresarios coimeros en la causa Cuadernos con la doctrina de la coima humanitaria. ¿Te acordás cuando dijo, no, este pagó una coima, es cierto, pero le vamos a castigar solo al que recibe la coima? A él no porque lo hizo por razones humanitarias. Lo sobreseó. Eso hizo con Luis Benazza, capo de Techinto. Una cosa alucinante. Pero a Ercolini, que es tan creativo para lo doctrinario, también se le ocurre intentar engañar a Paz Rodríguez Niel, la colega que cubre judiciales en el diario La Nación, que trabaja acá con Ernesto a la mañana. Ni ahora quién podrá ayudarnos. Entonces le dice a Rodríguez Niel que fue un viaje de placer que todos acordaron hacer y que pagaron. Pero claro, como no lo pagaron, porque se los invitó Clarín, el tipo agrega en el chat que trasciende ahora, que sale en una página de hackers que le robaron el teléfono, le chuparon el teléfono a Marcelo D'Alessandro, agrega en ese chat que estaría bueno conseguir facturas truchas para que no los enjuicien por dádivas ni por corrupción. Entonces Ercolini empieza a trazar, o el supuesto Ercolini, empieza a trazar la estrategia de cómo hacer para hacer creer esa mentira. Y sale su audio, que es este. Sí, sí, yo de acuerdo, voy a hacer mucho hincapié en el tema del espionaje. Decir, mirá, respecto de los demás, hablar con los demás. Yo no puedo hablar por los demás, pero bueno, la gente que vos viste en la lista, y listo y nada más. Hacer hincapié en eso, y no sé si meter el tema pesca, que al final no lo hicimos, o algo así, o directamente, dos días de descanso, con gente que incluso algunos apenas si no conocían. Es alucinante porque dice, no sé si meter el tema pesca, que al final no hicimos, hay otro que salta ahí, dice, bueno, sería bueno lo de pesca, pero todavía no empezó la temporada de pesca con mosca, así que no digamos eso. Dice, empieza el primero de noviembre, y estaban 15 días antes. Al de Clarín se le ocurre otra cosa, a Pablo Casei, o al supuesto Pablo Casei, que habla con la voz de Pablo Casei, se le ocurre que le pueden decir otra cosa a Paz, para que publique en La Nación otra cosa, que en Clarín no querían publicar, porque en Clarín directamente decían, no publicamos nada. Escuchá lo que propone. Entonces, si ella lo dice, de alguna manera, no como que lo dijiste vos, sino, esto se trataría de un delito, de un espionaje ilegal, llevado a cabo por las fuerzas de seguridad, influenciadas por la cámpora, etcétera, 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 yo creo que cambia el eje de la... ¿Ok? Cambia el eje. O sea, el tipo le dice al juez qué tiene que decir para que cambie el eje. ¿Entendés lo promiscuo y lo asqueroso que es todo esto? Ahí aparece el jefe de Casei, Rendo, de Clarín, y dice, muchachos, todo esto funciona, pero si no aparecemos ni Pablo ni yo. Que hasta ese momento no habían aparecido, porque lo que trascendió en la noticia inicial es el manifiesto de vuelo que mandaban cana a todos los que volaron desde acá, pero ellos los estaban esperando allá. Entonces dice, no, seguro que hay fotos, dice el supuesto Ercolini. Y ahí van a estar Pablo y vos, Jorge, ahí los van a ver y ahí vamos a quedar todos embarrados. Entonces D'Alessandro dice, por las dudas, escuchá, el ministro de Justicia de la Reta, dice, por las dudas hay que limpiar las armas igual. Por las dudas hay que limpiar las armas igual. Dice el tipo como metáfora de cubrir las huellas. Entonces agarran y dicen, ¿saben qué? Paguemos las dos noches, se le ocurre a Ercolini, paguemos las dos noches del lago escondido y que nos manden facturas, pero dice D'Alessandro, o el supuesto D'Alessandro, ¿conviene transferir la guita? Digo por la fecha, quizás es mejor que nos den unos recibos con fecha antedatada. O sea, el ministro de Justicia sugeriría que hay que fraguar un recibo con fecha previa para disimular una dádiva de un grupo empresario al ministro y a jueces y a fiscales a la vez. Ahí interviene otro de los jueces, Pablo Yadarola, que dice, che, pero pará, suena como que viajamos de fiado, como se decía en el almacén, y que pagamos después que nos vieron. Mejor, lo que me parece menos llamativo, es que tengamos los recibos, que tengamos los recibos previos, no girar toda la plata. Entonces enfrascan en esa discusión como si lo pudieran hacer así, impunemente, y aparece de vuelta Marcelo D'Alessandro, que se mete con el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que se llama José Glinski, y dice, este es de la Cámpora, a este le tenemos que facturar lo que nos está pasando. Y escuchá cómo lo dice. Los tipos de la PSA de Bariloche, no sé cuánto conocimiento tienen de nosotros, con lo cual hay una clara orden de seguir, por lo menos, a ciertas personas o a nosotros. Bueno, ahí es cuando D'Alessandro dice, déjenmelo a mí, que yo tengo una alcaidía perfecta para que le den una buena bienvenida al jefe de la PSA. Dice, lo vamos a meter preso. D'Alessandro sugieren de varias maneras que se le acaba el tiempo al kirchnerismo y que el jefe actual de la PSA va a ir preso. Y D'Alessandro dice, déjenmelo a mí, que lo mando a buscar con un patrullero. Bueno, es el poder al desnudo, de vuelta. Podría abundar porque hay minutos y minutos y minutos de audio y hay hojas y hojas de esta conversación, que por supuesto, para los que seguimos la trama del poder, son muy adictivas, que por supuesto, son algo que surge de una conversación privada, pero que, ¿saben qué? Tiene muchísimo interés público. Muchísimo interés público. Y así como ponemos a veces el audio de Cristina Oscar Mirá Internet, de Parrilli, que es una boludez, que se lo está cagando a pedo simplemente a un tipo que la reconoce su jefa, esto está reconocido por muchos fallos de la Corte Suprema e incluso de tribunales superiores, que es muy importante que la gente sepa si quienes ejercen poder sobre ella cometen ilícitos de manera secreta. Y es lo que parece sugerir este chat que trascendió de esta manera tan particular y tan polémica y en un momento tan polémico. Es cierto. Jorge Rendo, el de Clarín, al final mete un poco más de detalle. Escucha cómo. Yo le agregaría también la frase que decíamos ayer, que antes de ayer ya perdí la cuenta, de que para confabular no hace falta ir hasta allá. Si uno quisiera confabular, confabula en un bar de Buenos Aires. Y lo segundo, si se puede, Julián, y de la forma sutil que lo puedas decir, es decirle que gente importante de la nación también fue ahí, que vos sabés quién fue. Ahí está, amenazas y extorsiones todo el tiempo. D'Alessandro mete otras dos amenazas, o el supuesto D'Alessandro. Sugiere filtrar fotos de Víctor Santamaría en ese mismo resort de lujo para seguir instalando la idea de que todos van y frenar la publicación de vuelta en Página 12. Calma a todos diciendo que un hombre fuerte del grupo Indalo le dijo que no salía en C5N. Ese hombre fuerte es también asesor de Alberto Fernández, lo cual está generando todo un escándalo en este momento en el oficialismo. Las amenazas siguen y siguen y siguen y son todas muy escandalosas. Coco Maíques, uno de los jueces, dice habría que hacerle llegar al jefe de la PSA que le vamos a tirar con munición gruesa, que mejor no entregue nada más. Pablo Casei le responde ya se lo hice llegar el mensaje. Bien, le dice Maíques. Marcelo D'Alessandro responde, a mí me mandó a preguntar si quería hablar con él. Le dije que no hacía falta, que en algún momento de la vida nos vamos a cruzar. Y ahí tíralo de que tiene la celda lista para que le den la bienvenida. A ver, de vuelta, esto te puede parecer algo de la rosca de palacio y nada más. Bueno, no lo es. Y lo escandaloso no es la dádiva. No es que estos tipos hayan pasado un fin de semana en un lugar de los más paradisíacos de la Patagonia argentina. Un lugar que todo el mundo querría disfrutar. La coima en sí, que es lo que probablemente sea judiciable, no es lo escandaloso. Ellos, de hecho, se lo podrían pagar en cualquier otro momento. En cualquier otro momento se lo podrían pagar. Ellos fueron a disfrutarlo, obvio, pero también fueron a confraternizar. Fueron a ejercer ese poder, a estar juntos. Y más allá de que alguien pueda decir que el poder se ejerce así, que es todo una podredumbre de los dos lados, estos son a los que agarraron esta vez. Y no vale el apero. Los agarraron esta vez y tienen que renunciar. No queda otra. No pueden hacer otra cosa que renunciar a sus cargos después de haberse llenado la boca durante años hablando de la institucionalidad republicana a la que pisotean en un episodio como este. Y la verdad, tampoco son importantes los personajes. Porque vos me dirás, y bueno, es mañana el juicio de vialidad que sale el fallo, entonces hoy lo quieren enlodar a Ercolini. Ercolini se enlodó en reiteradas ocasiones. Ya con lo del fallo de NASA de la coima humanitaria, para mí ya estaba enlodado recientemente. Pero hay muchos casos previos. A mí lo que me parece más interesante de esto es lo que exhibe sobre el poder. Sobre lo pornográfico de cómo se ejerce el poder. El poder permanente, los que mandan de verdad. No los políticos, los que mandan a los políticos, ¿entiende? Estos son los que de verdad mandan. El que le dice, Julián, fijate, el que le dice a un juez federal por el nombre de Pila, fijate vos, es el dueño en serio. Y no es porque sea Clarín, ¿eh? O sea, es algo transversal a toda nuestra burguesía parasitaria, a todos los tipos que fugan la guita a Uruguay, que no son capaces de, con lo que ganan en este país, ayudarnos a desarrollarnos. Bueno, los que gobiernan, como dijo Agustín Valle la semana pasada, me pareció súper lúcido, son aquellos a quienes les conviene que pase lo que pasa. Los que gobiernan son aquellos a quienes les conviene que pase lo que pasa. Y a estos tipos les conviene que pase todo lo que pasa en nuestro país. Hay mucha gente que se queda salpicada en este escándalo, y muchos temas que se cruzan. La fiscal de Bariloche, la que dice uno de los involucrados en este chat, que le va a pedir ayuda para que cierre esta causa y la entierre y todo. ¿Va a explicar si recibió instrucciones de estos denunciados, que fueron denunciados por el dirigente del Frente de Todos cuando salió el trascendido, sobre cómo cerrar la causa? ¿Va a explicar si efectivamente habló con D'Alessandro, que D'Alessandro dice que lo tiene resuelto? ¿Va a explicar sus fallos respecto de los mapuches? Porque, ¿cómo van a ser para intervenir ahora en causas mapuches si se sabe que los terratenientes los miman con vuelos en helicóptero, con vinos caros y con vallas a ver qué más también ahí, en Lago Escondido? Porque estos lujos, una cosa lleva a la otra. Lujos, placeres, la exclusividad, lo prohibido. Bueno, acá está, en este embrollo está donde se jodió la Argentina. Esta gente es la que ejerce el poder antidemocrático que dejó como herencia la dictadura. Es gente que decide, además, sobre la libertad y la hacienda, sobre la libertad y los bienes de todos nosotros. Y sí, sale el día antes de que se conozca la condena contra Cristina, en el caso Vialidad que instruyó Ercolini, y sí, va a ser usado por el kirchnerismo, y sí, probablemente la filtración haya sido garpada o propiciada por el kirchnerismo. Pero lo que muestra es lo importante. No le quita gravedad para nada. ¿No deberían renunciar todos ya mismo? En serio, después de escuchar los audios que escuchaste. Después de escuchar el tono con el que ejercen ese poder tan asqueroso, un tono tan asqueroso, tan de patrón, tan de garca. ¿No deberían renunciar? ¿Qué pasa que esto no es un escándalo nacional? ¿Sabés qué pasa? Lo vimos en el mismo chat. Los medios, como parte del poder, también administran ese poder. Para pasar cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercovich.